Y hola que tal chicos, como están todos, yo espero que estén muy bien Ahora les voy a hacer una opinión y una crítica del perfume Cardigan Evolution De verdad que rico perfume Es un perfume de Essica Me costó como 50 soles creo, por ahí me lo revendieron Si, fue una tienda de chimbote y este No es de esas que venden ahí por la calle Y bueno, este perfume es muy rico de verdad Cardigan Evolution, se los recomiendo Incluso está en la ropa, también como que se pega un poco ¿Qué más les podría contar? De Essica ¿Qué más? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos mililitros? Mejor dicho ¿Cuántos mililitros trae? De tener sus 150 Oh no, no puedo creerlo Tiene 90 mililitros Pucha Chale 90 mililitros De verdad yo pensé que iba Pensaba que iba a tener 150 mililitros Pero no chicos, es de 90 mililitros Y bueno, es un rico perfume de verdad Este sí se los recomiendo ¿Qué más les podría contar? Este está un poco así polviado Porque bueno, la he estado usando ya No es nuevo Ya la he estado usando ya como hace Dos meses También como tres meses Dura Bueno, en el cuerpo No dura mucho No hay unas cuantas horas Hasta ahora no No he encontrado un perfume que me dure bastante tiempo en el cuerpo De verdad que si era un perfume así que me dure bastante en el cuerpo O no sé O quizás sea por el mismo sudor Pero bueno, ustedes que opinan chicos Coméntenme A ver si tienen algunos perfumes ahí para analizar Y algunos para comprar también que quiero Perfumes así que duren bastante en el cuerpo Para estar bien perfumadito todo el día Y bueno, este es el perfume Cardigan Evolution Muy rico Pero bueno, como les digo En el cuerpo no dura mucho que digamos Hasta ahora estoy en busca de mi perfume que dure bastante